A mí siempre me gustaban las artesanías, y estoy empezando con las lámparas de EPVG. Sería el caño que uno pone en su domicilio, de bajada del agua, es ecológico, es económica, y bueno, hago todo un trabajo como si fuese un tallado, en 3D, se usa la iluminaria en LED, que es fría, es económica, y bueno, incursionando en esto que es novedoso para la zona, porque no me he enterado que haya gente que lo hace, pero hay que me disculpen porque no lo conozco, no es porque no digo que no hay, pero que yo realmente no conozco que se haga, ¿viste? Exacto. Pero bueno. Bien. Mari, y esto surge, digamos, por iniciativa personal, porque lo has visto en algún otro lugar, cuando has ido, porque tenés esta idea también de la conciencia ecológica y de alguna manera usar estos materiales que son tan nobles, ¿no?, para estos tiempos. Sí, sí, Dala, me habíamos, viste que uno ahora en la cuarentena está un poquito con más, entonces, incursionando en YouTube, mirando, a mí siempre, como te repito, siempre me gustó, siempre tejía el broche, hice cuadro, pintura, siempre me gustó, entonces digo, bueno, tengo que hacer algo porque no puedo estar en casa así más amada, y bueno, lo vi, lo vi, lo miré, y bueno, y empecé. Empecé la técnica, la fui llevando, la fui llevando, hasta que, bueno, gracias a ella hasta ahora, me está teniendo muy bien los trabajos, con mucho amor, porque, repito, me encanta la artesanía, pero bueno, bien, bien, bien. Pienso en esto, ¿no?, ¿se pueden hacer de diferentes tamaños, distintos diseños a la hora de calarlo, personalizado, se busca en internet? ¿Cómo es esta cuestión a la hora de la práctica, la aplicación en la técnica? Exactamente, como voy a decir, en los trabajos, o sea, yo busco un dibujo de lo que veo, y de ahí, cuando ya imprimo el estampo, el dibujo, ya ahí voy canalizando, viendo, agregando, sacando, haciéndole cada lámpara, con su diseño único, personalizado también, porque me han pedido de capinadora, me han pedido de un club, las he hecho, me han pedido un águila, que lo hice en un caño de 200 milímetros, haciendo un vuelo, pero espectacular, es de águila, y bueno, como me han pedido, me han pedido lámparas de sale, hago las lámparas de sale, y lo que yo inventé, yo inventé porque viendo una cosa de la otra y sacando un poco de acá de allá, son las lámparas cargador de celular, o sea, tiene tres funciones, usas como lámparas solas, lo usas para apoyar solamente el celular, que nunca sabemos a dónde dejamos el celular cuando estamos en caja, y tiene un enchufe para cargarlo, o lo tenés ahí, lo podés tener cargando, o dejarlo en reposo solamente porque no lo necesitas, y de noche o durante el día que querés encender la lámpara, también te usas como lámparas solas. O sea que se puede dar diferentes usos. Sí, 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 y bueno, gracias a Dios la gente lo está conociendo, me están encargando algunas que, bueno, yo las hago con mis diseños, y otras, como les dijimos antes, personalizadas. Exactamente. Hoy las redes sociales juegan un papel muy importante para dar a conocer, ¿no?, todo este tipo de trabajo, supongo. Sí, 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 yo lo cargo en mi Instagram, que es María Saru, todos lo pueden encontrar en Instagram, pero todos pueden ver mi trabajo, consultarme, son, te digo, aparte que son ecológicas y todos son económicas, son, bueno, yo sé que el caño sea grande, el trabajo, y todo eso, bueno, se encarece un poquito más, pero finalmente no pasan de los dos pesos. Hablamos de que cuando pase todo esto, y por ahí volvamos a la normalidad, ¿estás pensando, María, en participar de ferias, de poder mostrar este trabajo y abrirlo, digamos, a otros espacios? Sí, 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 sí. Es más, nosotros, yo me había hablado para ir a una feria grande en Córdoba, que se hace en la ciudad de San Francisco, es un lugar que ellos eligen el artesano, vos tenés que inscribirte, entonces, bueno, para que ellos no haya muchos artesanos que hagan siempre todo lo mismo, y esos artesanos que compran juguetes y van a vender, ¿me entendés? Sí, tiene que ser que lo hagas y, bueno, yo mandé el currículum, los autos y todo, y, bueno, ellos hacían la preservación, había que la preservación nada, pero, bueno, con esto se cortó todo. Seguramente sí. No lo van a hacer, pero veremos el año que viene. Hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar. Marí, para finalizar, estaba pensando en esto, ¿cómo también cuando uno tiene tiempo, como en esta etapa de la cuarentena, es el momento, ¿no?, para crear, para ponerse a pensar en qué es lo que uno puede hacer, cuando, en el caso como el tuyo, te gustan las artesanías, trabajar con las manos de manera artesanal. Fue un buen momento, digamos, veámosle lo positivo. Sí, sí, como yo lo hablaba con mi familia, yo lo hablaba con mi marido y mi hijo, yo le decía que, o sea, me adapto y eso me sacó mucho. O sea, yo me levanto, comprensimo, a un horario, no te digo de comercio, pero sí de muchas horas, porque son dos, diez, doce horas que yo estoy trabajando, y eso es que se enchufa muchísimo, primero en lo cotidiano de estar encerrado, de salir al patio y ver siempre lo mismo, y todo eso, ¿viste?, ayuda mucho la mente a que se vaya para otro lado y no pensar mal, ni estar ansioso, ni nada, porque esa persona dice que está acostumbrada al movimiento. O sea, todos salimos hacia el maldado, ponemos a charlar con la gente, vivimos en pueblos y en ciudades que nos conocemos todos, ¿entendés? Entonces vos vas al almacén y te encontrás con gente que hoy no te podés hacer eso. Entonces en la casa uno trata de, como aquella que le gusta bordar, cerámica, lo va a saber entender, o cocinar, porque mucha gente cocina porque le gusta cocinar, entonces la cabeza se le da para más tranquila, ¿entendés? Bien, bien, seguro, seguro. Esto es cada uno como el proceso del día a día.